Luego de que el coordinador de la región sur del Infonavit, Eliodoro Díaz-Escárraga, mostrara a través de las redes sociales el Porsche que le regaló a su hijo Eliodoro Antonio, cuyo valor asciende al millón de pesos, el presidente del Partido Socialdemócrata, Manuel Pérez Morales, señaló que la situación de Oaxaca no está como para que los políticos y funcionarios públicos presuman este tipo de regalos que puede ser una ofensa para el pueblo, siendo un estado en donde falta empleo y existe pobreza extrema. Claro, como está la situación en el país, la falta de empleos, la marginación y pobreza en un gran sector de la sociedad mexicana y particularmente de Oaxaca, pues es como una ofensa el hecho de gritarle a los cuatro vientos los ostentosos gustos o lujos que tienen algunos funcionarios. Creo que hoy no se han dado cuenta los funcionarios que tenemos que apegarnos poco a poco más a la austeridad, a vivir un poco más austeros porque de verdad la situación no está como para andar presumiendo cosas como estas. Puede ser que haya sido una broma o no, lo que sí es cierto es que hoy la sociedad está muy sensible y que las redes sociales tienen una gran influencia en nuestra sociedad y pueden en un momento dado poner en evidencia actos como estos. Dado que no es un caso de delito como tal, sí se tendría que aclarar el recurso con el que fue comprado dicho regalo y será la sociedad quien juzgue a Díaz Escárraga. Sin embargo, Manuel Pérez Morales dijo que la supuesta renuncia que se había anunciado hasta hace unas horas por parte del funcionario oaxaqueño, señaló que eso hablaría de cierta culpabilidad, por lo que no hay necesidad de llegar a tal renuncia si no hay nada que temer. Yo no sé si sea una sanción adecuada porque finalmente el presentar una renuncia en ese mismo momento estaría aceptando su culpabilidad. Creo que el señor en todo caso tendría que demostrar, sobre todo a la sociedad porque no hay un delito que perseguir mientras no se demuestre. Lo contrario, hasta ahorita solamente son suposiciones. Ahorita el señor si efectivamente le regaló un coche a su hijo, en su momento si alguien iniciara un procedimiento de carácter penal tendrá que demostrar de dónde obtuvo el recurso para comprar un juguete de ese tamaño. Y la renuncia es un acto más bien de carácter moral. Yo creo que el señor si efectivamente presentó su renuncia es que si es cierto, se da como culpable de los hechos que se le imputan. Finalmente hizo hincapié en la función de las redes sociales como medio de comunicación y el uso responsable que se debe hacer de ellas. Poner límites hablaría de coartar la libertad de expresión. Sin embargo, ahora que hacer uso de ciertos mecanismos para saber hasta dónde los medios de comunicación pueden intervenir en la vida privada de cualquier persona, finalizó. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.